Nació en un laboratorio En tirrasa americana Su dueño era un millonario Que lo esperaba con ansias Quería verlo Falti y sano Pero le nació con armas Cuando miró aquel potrillo Con trabajo respirando Le dijo al veterinario Que matalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Quiero aquel veterinario Nomás simulo el entierro ¡Vámonos cabrón! ¿Ya han barrado en ellos? ¿Están listos Diego? ¿Vámonos? ¿Cuál es el tiempo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Nueve! Puevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevedvevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevedveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve ¡Aquí! ¡Aquí! Le dijo al veterinario, hey, mátalo de un balazo y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario no más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones de otro caballo ligero Y ahí en lo alto de la sierra Del otro enterro lo resto Cuando pasaron tres años libristas del hueco enfermo Le faltaban manecillas pa' medirlo al segundero Cuatro derbys seguiditos Y le faltaba terreno Pronto acabó con los años de la Unión Americana Lo corrieron en Montreal, en México y en Italia Y se trajo tres coronas De los carriles de España El pulmón, como le llaman, tiene rajada la panza De cuando el veterinario le devolvió la esperanza De billetes se ha borrado Y en Durango está su casa El pulmón, como le llaman, tiene rajada la panza Gracias por ver el video.